Hola, aquí vamos a explicar cómo hacer un mini internado súper facilito de hacer. Los primeros dos materiales son dos botellas de la misma marca, del mismo tamaño también. Con las dos tapas de las botellas las pegamos, así. Les hacemos un hoyo entre las dos tapas, que sería así. Entonces, después, con la tapa que a una botella la llenas de agua. Y entonces la cerramos con una de las tapas. La sieras muy fuerte y con la que no tiene agua la pones aquí arribita. Entonces lo pones. Igual la sieras es súper fuerte. Entonces, la voltea es la que tiene agua. La gira es la que arriba. Y... No, no le interesa un paso, o sea, se está haciendo. Ya'll. ¡Bomb! 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 ¡Yum, mí, 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 mí! ¡Gracias!